Como ya os avanzaba Diego, vamos a hablar sobre la silvicultura de conservación de los procesos ecológicos, un modelo muy concreto que se inició en los años 90 del siglo pasado para dar respuesta a una serie de condiciones, de demandas que estaban empezando a manifestar la sociedad y que veremos cómo se adaptan bastante bien al tema que nos trae, de adaptación al cambio climático. Esta presentación la he preparado en colaboración con Josep Sabaté y con Barry Bardar. Entonces, bueno, el esquema de la charla que os voy a plantear, vamos a empezar con una introducción repasando rápidamente unos conceptos básicos. Hablaremos también rápidamente de lo que supone la gestión forestal clásica para dar paso a la explicación de lo que sería la silvicultura de conservación de los procesos ecológicos. Vamos a presentar también un ejemplo de aplicación y unas reflexiones finales. Bueno, para empezar, quería repasar una serie de características de los sistemas forestales que les confieren ventajas en su funcionamiento. Para empezar, la continuidad y la conectividad. La continuidad, hablando del tiempo que un bosque lleva siendo bosque, cuanto más largo mejor, y la conectividad en cuanto a lo que les rodea. Si ese bosque, ese rodal de bosque sobre el que vamos a trabajar, está rodeado de una matriz forestal o de una matriz agrícola. Evidentemente, también en grandes extensiones de bosque tendremos mayores ventajas para el funcionamiento de este bosque. Otra de las cuestiones a revisar y repasar es que los bosques tienen una tendencia natural a la complejidad. Si dejamos el suficiente tiempo a un bosque para que se desarrolle, podremos observar una estructura que no es nada homogénea, sino bastante heterogénea, con una serie de elementos estructurales que vamos a relatar más adelante. Otra de las cuestiones es el concepto de naturalidad frente al de hemerovia. La hemerovia sería la medida de la alteración antrópica de la naturaleza y, por tanto, en este gradiente entre uno y otro extremo nos moveremos en los montes que estamos gestionando. Y también la resiliencia o la característica de resistir a diferentes cambios y de adaptarse a las condiciones cambiantes, especialmente en estos momentos que estamos hablando de cambio climático, es una de las características más importantes a revisar. Tenemos que decir también que los bosques, de manera natural, pasan por una serie de fases, en lo que se ha conocido como ciclo silvogenético, en el que podemos observar que partiendo de un momento cero, en el que después de una perturbación queda un pequeño tramo de bosque sin vegetación arbolada, cómo se va desarrollando una serie de fases, desde la inicial o regenerado, la fase de exclusión de fustes, fases óptimas y senescentes. Todo ello conformando un ciclo completo, que en el caso de Laya, como sería este ejemplo, puede alargarse más de 400 años. Otra de las cuestiones interesantes a revisar en los bosques es la estructura y cómo una serie de elementos básicos, como todos estos que estamos viendo, la existencia de varios estratos de altura, la presencia de madera muerta, tanto en pie como en suelo, la presencia de árboles viejos, de diferentes especies arbóreas, la forma de masa que sea más o menos irregular, los huecos que se producen en el dosel y, por consecuencia, la presencia de regenerado y regenerado avanzado, podemos determinar que a mayor heterogeneidad estructural tendremos una mayor madurez y mayor naturalidad del bosque. Todo esto es a escala rodal, pero si vamos a escala árbol, veremos que sobre los árboles, según van pasando los años, se pueden empezar a desarrollar una serie de estructuras, que hemos llamado dendromicrohabitats, que le confieren la capacidad de albergar a toda una serie de especies de flora y fauna. Todas ellas, en conjunto, conformarían la biodiversidad forestal, de gran importancia también para el mantenimiento del equilibrio natural de nuestros bosques. Bueno, hablando del segundo punto que teníamos en el esquema, la gestión forestal hasta el siglo XX, la gestión forestal se empezó a desarrollar de una manera más organizada desde el siglo XIX, buscando una solución al mantenimiento de nuestros bosques. Pero este mantenimiento siempre, en esta primera etapa del siglo XIX y siglo XX, iba más dedicada al mantenimiento de los árboles, de estas masas arboladas, y en nuestro país se han manifestado principalmente en el desarrollo de rodales regulares, es decir, rodales en los que los árboles tienen todos sensiblemente la misma edad, o al menos la misma clase natural de edad. Así se pasó a hablar de gestión forestal sostenible, puesto que el objetivo de esta gestión, que era la obtención de la madera, que es un producto renovable, a finales del siglo XX teníamos bastante ajustado ya la manera de trabajar sobre nuestros bosques para obtener de manera continua este producto sin perder nuestro bosque, pero siempre, como os digo, sobre todo centrado en la madera. Este ciclo natural que veíamos antes podemos traducirlo a términos forestales regenerado, latizal, bajofustal, justal y fases de senescencia, en la terminología forestal. Solo que estos ciclos económicos son sensiblemente más cortos, siguiendo con el ejemplo del haya, veríamos cómo se realizan una serie de trabajos en las masas de latizal, en las que a través de clareos agilizamos, adelantamos los tiempos para conseguir un bajofustal en menor tiempo. De aquí a través de otro atajo forestal, que serían las claras, estaríamos llegando al fustal, la fase óptima, ese momento en el que tenemos nuestras hallas de 40 centímetros a 50 de diámetro, en el momento adecuado para realizar las cortas de regeneración, que sería el último de los atajos forestales que nos conduce directamente a la fase de regenerado. Todo este esquema económicamente es perfecto, funciona muy bien, y también lo único es que estamos perdiendo una serie de fases que son fundamentales para el funcionamiento del bosque. Las fases de senescencia o esos rodales viejos que albergan toda una serie de especies que son fundamentales en el ecosistema forestal y que no pueden vivir en bosques más jóvenes. A través de estos ciclos forestales o estos turnos más cortos, en muchos de nuestros bosques gestionados hemos ido perdiendo sistemáticamente nuestras fases de senescencia. Ante esta situación, a finales del siglo XX, una serie de técnicos forestales se plantean que habría que trabajar en los bosques de otra manera. En la foto se puede ver una masa muy regular de alledo, que es tal como nos lo explicaban los libros de selvicultura en los que estudiábamos los forestales hasta hace poco, pues siempre se nos decía que el alledo es un tipo de bosque muy homogéneo, con poca diversidad estructural, con poca diversidad en especies, y sin embargo, observando ejemplos de bosques desarrollados de manera natural, podemos ver que no es así. A partir de ese momento es cuando Lutz Fässer, un forestal que trabajaba en los montes de Lübeck, actualmente está jubilado, pero en aquellos años de finales del siglo XX, las primeras décadas del XXI, desarrolló el concepto de selvicultura, de conservación de los procesos ecológicos, cuya base es imitar la dinámica natural de estos ecosistemas forestales, especialmente el régimen de perturbaciones que renuevan el vuelo. Así vemos, empezamos a observar el monte como un sistema complejo y el objetivo de esta gestión sería mantener esos procesos ecológicos que permiten el equilibrio entre todos sus elementos. Los principios básicos de este tipo de gestión, en primer lugar, sería la naturaleza lo hace mejor. Las intervenciones deben ir orientadas a imitar, a mimetizar los procesos naturales. También otra de las líneas de trabajo es intervenir lo menos posible, optimizar las actuaciones de acuerdo a los objetivos, con un objetivo mixto de mantenimiento del ecosistema, pero también de obtención de madera. En primer lugar, estos técnicos se plantearon la reducción del número de intervenciones que se realizaba, incluso a prescindir de los clareos en algunas situaciones. Para poder desarrollar este modelo, una de las premisas básicas es tener en cuenta las condiciones ecológicas del sitio. Por ello, se basa en una cartografía muy detallada de las estaciones forestales y el observamiento de la dinámica natural. Por otro lado, se establecen una serie de reservas forestales que se cifran en al menos un 10% de la superficie que se deja a evolución natural y que nos va a servir para orientar cómo debe ser la gestión de nuestros miedos. Y, finalmente, la madera muerta, también es conveniente mantener toda la madera generada y con unos indicadores de llegar al menos al 10% del volumen de la madera viva. Más cuestiones es que los tratamientos deben ir dirigidos a mantener, a incrementar la presencia de especies arbóreas secundarias o minoritarias, como tejos, artes, etcétera, las que correspondan con la estación forestal. La regeneración se producirá siempre por regeneración natural, siempre que se pueda, claro, pero los tratamientos irán dirigidos en esa dirección. Y las actuaciones helvícolas siempre respetarán los árboles portadores de nidos, de rapaces y otras especies de interés, así como los árboles viejos que contienen toda esta serie de dendromicrohabitats que hablábamos antes. Las intervenciones seguirán el principio del mínimo esfuerzo. La ventaja económica del sistema reside no solo en los altos ingresos que se obtiene por piezas mayores del arbolado cuando se realizan estas cortas, sino también de un balance positivo al reducir los gastos. Bueno, hay una serie de efectos que produce este tipo de selvicultura, como sería el aumento de la duración del ciclo. Ya nos vamos a olvidar de los turnos predeterminados para trabajar sobre diámetros de cortabilidad que van a ir en función del desarrollo de cada una de las especies en la estación que tenemos. Con ello también estamos consiguiendo un incremento general en el monte de los diámetros y una reducción de la densidad global. Vamos a tener menos abundancia de masas jóvenes y mayor proporción de arbolado en fases maduras y viejas, con lo cual la densidad global se reduce. Vamos a tener un incremento de los árboles hábitat, es decir, aquellos que tienen abundancia dentro de microhabitats. Un incremento de la madera muerta, pues no la estamos retirando del monte. Realmente mayor heterogeneidad del sistema y, por tanto, mayor madurez. También un mayor rendimiento económico, como ya decíamos, y otra serie de cuestiones que nos interesan especialmente en el tema que nos trae hoy, que es un incremento en la fijación de CO2, especialmente en los suelos forestales y en esas masas arboladas más capitalizadas, es decir, con más volumen de madera, concentrada en árboles mayores, más gruesos, más viejos. Una mayor resiliencia del bosque en cuanto a que es un bosque en equilibrio, es un bosque con mayor presencia de todas las especies que van a facilitar la adaptación ante un cambio climático y también una mayor resistencia debido a esta rebaja de la densidad. Bueno, hay otra serie de libros, de publicaciones que van en esta misma línea que describíamos, uno bastante importante es esta crítica de la selvicultura de Putman del año 2009, que fue realmente un revulsivo variando la manera de observar los bosques como elementos más complejos y hablando de la incertidumbre y la necesidad de una gestión adaptativa para responder a las necesidades cambiantes que se nos van presentando con el paso del tiempo. También hay una buena, este libro de Ecological Silviculture, es una buena recopilación de modelos y de técnicas de selvicultura aplicados a una serie de objetivos no solo de producción de madera, sino de mantenimiento del hábitat. En esta misma línea también se desarrolló el concepto de gestión forestal próxima a la naturaleza, muy parecido a lo que estamos hablando y hay un estudio crítico reciente del EFI, del European Forest Institute, del año 2022, que os recomiendo que lo podáis consultar en internet. También, más cerca de nosotros, este importante libro de los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, en el que hay un montón de experiencias recogidas y especialmente os señalo aquí esta de la gestión forestal próxima a la naturaleza, centrada en pinares de montaña mediterráneos, como medida de adaptación al cambio climático. Está preparado por Pedro Tiscard y otros compañeros en el año 2015 y en parte en sus experiencias nos hemos basado para el ejemplo que pondremos un poco más adelante. Aquí tenemos el ejemplo que es en el Parque Natural de Ports y vamos a hablar específicamente del hábitat de Pinus Nigra Saltsmani que cubre las zonas más altas del parque. Bueno, el macizo de Ports está para que os situéis en la cordillera litoral catalana frente al delta del Ebro y estas experiencias han formado parte del Live Red Bosques. Entonces, tenemos una serie de cuestiones como el objetivo de la gestión que se planteaba aquí es fundamentalmente la mejora del hábitat. Después de años en los que se intervino mucho en este macizo y sobre estos pinares de Pinus Nigra, de Pinus Silvestris, en las zonas bajas Pinus Alepensis, hemos observado una falta de tratamientos helvícolas desde los años 80-90 con un resultado de una densificación de los pinares, los cuales encontramos excesivamente cerrados y homogéneos. Por tanto, una pérdida de hábitats secundarios, tanto las tejedas encinales como una pérdida en cuanto a la calidad del propio hábitat pinar y de sus componentes. El procedimiento que hemos seguido es la planificación a escala paisaje y a escala rodal y la solución principal va a ser la restauración y la retención estructural. Las actuaciones que se derivan de ello son claras heterogéneas, apertura de claros, liberación de especies secundarias como tejos, artes, encinas, que han quedado dominadas en las últimas décadas por los pinos, mantenimiento de árboles con micro hábitats, generación de madera muerta, etc. Este es un croquis, un esquema idealizado de una situación en una parte de estos grandes pinares de Porch en los que vemos la presencia de diferentes tipos de hábitats, desde pinares jóvenes y homogéneos a zonas de encinares, que aparece como alcinar en catalán, zonas de roquedo, zonas de bosque más maduro, incluso en algún caso tejedas, de manera minoritaria. El primer paso para trabajar con este modelo de silvicultura de conservación de los procesos fue fijarnos en el ciclo forestal de los pinares de pinos nigra salzmani de manera natural y, como os decía antes, nos hemos basado en buena parte en los estudios de Pedro Tiscar, en pinares también de nigra salzmani, en el que contempla un ciclo de hasta 600 años, en el que se va pasando por diferentes fases y a lo largo del cual, de este ciclo, se presentan condiciones favorables para diferentes especies, especies neumorales como los arces, acebos, tejos, especies herbáceas como diferentes especies de pírola, de lonícera y también en fases más avanzadas del ciclo, en condiciones más abiertas del bosque, aparecen especies como centaurea, armeria, arenaria, especies que están amenazadas y están dentro de las listas rojas de Cataluña. Aplicando directamente sobre el terreno, uno de los primeros pasos es hacer un inventario muy detallado de los elementos de interés, especialmente de todas estas especies secundarias, de los pies de grandes dimensiones, árboles muertos tanto en pie como en suelo. Como veis en la imagen de la izquierda, a la hora de hacer la fase de reconocimiento del monte dentro del proyecto de ordenación de uno de estos montes, se tomaba la referencia de la localización precisa de todos estos puntos, a partir de los cuales pudimos realizar una serie de mapas de calor, como el de arriba a la derecha, en el que vemos densidades de madera muerta, o en el de abajo vemos este otro mapa de calor de densidades de especies secundarias. A partir del conocimiento detallado del monte es cuando ya se planifican y se llevan a cabo las actuaciones y este es de nuevo un esquema simplificado de la perspectiva final después de la actuación de lo que esperamos encontrar. En esos pinares más jóvenes y densos, en algunas zonas se han hecho claras fuertes, con lo que tenemos unas masas más aclaradas, y en determinadas zonas incluso se decidió abrir huecos, dejando superficies abiertas para recuperar uno de los elementos importantes que faltaba en estos pinares. Como os decía, después de ese proceso de densificación toda la superficie del monte se había vuelto muy densa, muy homogénea, encontrando a falta los claros. En las zonas de encinar se llevaron a cabo trabajos para mejorar las condiciones de desarrollo de estas encinas y en determinadas zonas que teníamos bosque maduro, ahí se decidió no hacer nada, llevar a cabo un seguimiento, actividades de investigación, pero mantenerlo como una reserva, como una zona de referencia de los trabajos a realizar. También nos encontramos aquí abajo, en la zona, en este fondo de valle, en las localizaciones de Tejeda se realizaron actuaciones de fomento de la Tejeda. Actuaciones concretas, pues claras a favor de individuos de interés, como este tejo de la foto de la izquierda, anillados en el caso de liberación de artes, que de paso nos han servido para generar madera muerta en pie. Apertura y mantenimiento de rasos en zonas en las que teníamos presencia de especies florísticas de interés que necesitan un grado de iluminación elevado y también, por otro lado, favoreciendo a comunidades de ungulados de la zona, como la cabra montés, que necesitan este tipo de sitios. Y también en las masas más cerrados vemos trabajos de inicio de esta selvicultura de conservación de los procesos con idea de ir desarrollando estas masas más heterogéneas y con una mayor presencia de los árboles gruesos y de una diversidad de estratos en altura. Esta sería otra manera de verlo, un perfil, un corte de diferentes situaciones antes y después de la actuación. Empezamos desde la izquierda con los bosques más jóvenes y homogéneos, zonas con presencia de Galatella aragonensis, otra especie florística que requiere condiciones de luz y, por fin, a la derecha, zona de arbolado maduro. Después de la actuación ha habido unos cambios sensibles que podemos ver en la nueva imagen. En la zona de bosque joven y homogéneo se iniciaron las actuaciones de selvicultura, de conservación de procesos ecológicos, básicamente claras. Las zonas con Galatella aragonensis, apertura de luz a través de claras fuertes o incluso dejando zonas totalmente rasas. Y, por fin, en la zona de bosque maduro que presenta la edificación de algunas rapaces mediterráneas interesantes, pues simplemente hacer un seguimiento y mantener la evolución natural de estas masas. Bueno, como reflexiones finales, podemos comentar que las actuaciones de gestión forestal sobre los hábitats naturales no solo buscan la persistencia de la masa arbolada, como veíamos hasta hace nada, hasta hace unos años, sino además la conservación de la biodiversidad y la adaptación frente al cambio climático. Todo ello exige la consideración del monte como un sistema complejo y también comprender y adaptarse en lo posible a la dinámica natural, los procesos ecológicos básicos y los mecanismos de resiliencia frente al cambio climático. Las herramientas para conseguir dicho objetivo ya las conocemos, son selvicolas y de planificación, simplemente hay que adaptarlas a estos objetivos y hay que llevar a cabo esta gestión que ya comentaba Enrique y también Diego de gestión adaptativa. Además, la gestión selvícola clásica observamos que adolece de algunas carencias respecto al mantenimiento de estructuras complejas dentro de microhábitats y hábitats adecuados para biodiversidad. Así nos encontramos que el estado de conservación de nuestros bosques es muy variable. Algunos rodales están a corta distancia de poder ser considerados bosques con alto grado de madurez, por lo cual requerirán medidas específicas de conservación o de retención estructural, mientras que muchas otras masas son muy homogéneas con escasa integración ecológica y requerirán una planificación a largo plazo que integre medidas activas de restauración estructural para adaptarlos a la estructura y dinámica que buscamos. Observamos la selvicultura de conservación de los procesos ecológicos como un marco adecuado para planificar y dirigir estas actuaciones que incrementen la madurez y que busquen la conservación de la biodiversidad. Bueno, este no es el único modelo. Hay otros modelos y dependerá de los objetivos de gestión que tengamos que lo empleemos o no. Y también hay que saber que de la noche a la mañana no lo podemos implementar, sino que requiere un plazo largo de implantación hasta que podamos ir viendo los resultados. Todo esto, ¿qué tiene que ver con la adaptación al cambio climático? Bueno, pues con este tipo de masas generadas a partir de la selvicultura de conservación de los procesos, observamos que vamos a tener mayor resiliencia y mayor resistencia de estos bosques complejos frente al cambio climático. Además, también vamos a tener mejores condiciones para la mitigación, mejores condiciones de fijación de CO2. Y con eso, por mí, termino también dentro del tiempo estipulado. Y con eso, por mí, termino también dentro del tiempo estipulado. Y con eso, por mí, termino también dentro del tiempo estipulado. Y con eso, por mí, termino también dentro del tiempo estipulado.